¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, así comenzamos un nuevo programa de PokerScore Radio día lunes, bastante cansados por este temita de las fiestas los brindis y sobre todo la comida Diego Vinetti de Larga WT hoy más que nunca degustador de póker y no sommelier y bueno, ¿cómo ha pasado las fiestas? Muy bien, muy bien, quiero saludar antes de todo hoy a Giuliano Laudani que es su cumpleaños, está cumpliendo 19 años y está una bestia a mí de 3 metros ¿Cómo yo? Dos meses encima, miren lo que le digo así que, bueno, muy bien, hemos festejado hemos abierto muchos regalos y veo una cartita soya ahí que está vamos a ir hablando de esto, Marcelo Tomás conocido como el Doc, ¿cómo ha pasado las fiestas? Muy bien, muy bien, por suerte Sí, pero no tengo ganas de hablar con usted Bueno, perfecto, ¿y descansó? Sí, descansé, bárbaro, pero vaya al invitado, no pierda tiempo ¿Le cayó mal el alcohol? No, yo no tomo alcohol ¿Con qué brindo? ¿Con gaseosa? Con cepita Por la oreja Con gato rey Con gato rey Claro, claro ¿En las mesas de ustedes hay miteltoné? Sí ¿Como en todas las mesas? ¿Es una tradición navideña? Y arroyo, ya diste ese primavera, que feo Exactamente Y los famosos palmitos Palmitos, exacto Bueno, todas las mesas se ve que son iguales Durante la semana pasada les estuve contando a todos que le había escrito una carta a Papá Noel ¿Se la devolvió? Me la devolvió, sí, exactamente Me dijo, no, toma, flaco, demasiado, estás pidiendo Vino el de boca y se la devolvió Dijo, no, no, no Exactamente No hay remitente Ya que el doc no tiene ganas de hablar conmigo Tampoco tiene ganas de enseñarme a jugar al póker Porque no sé cuál es el problema de él Sobre todo no educar al fish Le escribí la carta a Papá Noel Pero me muestra, pero me muestra qué le pidió Le escribí la carta a Papá Noel Me la devolvió Claro Diciéndome Muchas gracias por los servicios prestados Exactamente ¿Se imagina si Papá Noel le contestaba Callate fish? Me dijo fish Pero la carta decía Quiero a Nacho Barbero Ah, yo pensé que quería ser Nacho Barbero O sea que me tapo la cara Sobre todo Tápese la cara Sí, me tapo la cara A ver, a ver ¿En qué sentido quiero a Nacho Barbero? Quiero que me coache Nacho Barbero Lo quiero tener de invitado Porque necesitábamos, o sea, cerrar el año De una manera Con los copes De prestigio Y para tratar de combatir a usted en el póker Ah, está bien O sea, usted quiere que el invitado lo coache a usted Para batir cédulo conmigo Exacto ¿Cuándo, cómo y dónde? Bueno, eso después lo arreglamos ¿Usted cree que esto es posible? Que Papá Noel existe Y ha sido posible Nada No me digas ¿Usted cree lo mismo? Estoy emocionado Papá Noel te banco Papá Noel existe Amigos, con nosotros El señor Nacho Barbero Buenas noches Hola chicos, ¿qué tal? Bien, muy bien ¿Aceptás coachearme para poder jugarle un heads up al doc? Y sacarle la plata Y que se ponga una peluca por lo menos No pierdas prestigio Es un caso imposible Sí, creo que acepto Vamos Solamente si vamos al 80% para mí Y al 20% para vos El 100% para vos El 100% para mí solamente Y le ponemos la peluca Le ponemos la peluca y le invitamos a los labios Vamos, plata fácil Alianito Martel Martel, voy con vos ¿Están hablando de algún metálico en el medio? No ¿Cómo? Plata fácil, dijo usted Por eso entendí Plata, dinero ficticio Pelo fácil, quería decir el señor Bueno Nacho, desde ya muchísimas gracias por venir Para nosotros es un gusto Y es un prestigio enorme Poder cerrar el año con vos A mí me gustaría saber ¿Qué hubiese sido Si no hubiese sido jugador de póker? ¿Qué hubiese sido de vos? No, de mí no De mí yo no soy un jugador de póker Ah, ok Que hubiese elegido en la vida ¿Qué hubiese elegido? Exacto ¿Qué hubiese sido? Ah, no entendí la pregunta, perdón ¿Sabés que estaba estudiando Derecho? Ajá Como Damián Sala Pero Damián Sala se recibió Así que Bueno, empecé en la UBA Y venía bien Pero lo que pasa es que tenía un par de otras cosas en la cabeza en ese momento Y era medio difícil ponerle Ponerle muchas pilas a la Facu Así que hice tres años Ajá Y iba y venía Iba y venía Medio que Siempre tuve otras ideas en la cabeza Nunca No me veía mucho en el plan de De abogado De traje De estudiar Siempre Litigios Sí, litigios Yo veía Yo siempre me vi en otro plano Siempre decía ¿Cómo voy a encontrar alguna forma de no trabajar? ¿Y cómo la encontraste? ¿Cómo llega el póker a tu vida? Yo creo que la mayoría de la gente sabe Pero bueno, para los que no saben Yo estaba jugando en ese momento A un juego que es de estrategia Que se llama Magic the Gathering Y es muy similar al póker Básicamente es un juego de información incompleta Como el póker No sabemos lo que el otro tiene Solamente sabemos lo que tiene en la mesa Y tiene mucha estrategia y azar combinado Y se juega mano a mano Y si nos ponemos a ver el póker también es mano a mano La mayoría de las situaciones las jugamos uno contra uno en la mesa Así que ya estaba bastante entrenado en ese aspecto Tenía esa faceta desarrollada en mí Ya como que ya Era todo el tiempo uno contra uno En Magic siempre Yo juego contra vos No hay nadie más Yo te tengo que ganar a vos y eliminarte Es lo mismo que en el póker Yo te gano a vos Me quedo con todas las fichas Y pasamos a la siguiente mano Así que Siempre Me fue bastante bien con ese juego Estaba viajando ya por el mundo Estaba viviendo de eso Y fue fácil la transición Porque ya estaba en ese ambiente Con gente Un poco nerd Un poco que son Muchos Muy freaks Pero gente con un Gente muy Es decir Para jugar Magic bien Tenés que ser superior a la media Es decir Toda la gente que Que no Es decir Que no es muy inteligente No le va muy bien Porque es un juego que Te requiere muchas Es decir Es muchísimo más complicado que el póker Entonces La gente De ese medio Le fue muy bien Después cuando se fue Para el póker Obviamente Porque ya estaba Entrenado Ya estaban entrenados Era como Claro Teníamos mucho entrenamiento En ese En esa parte del cerebro Que usábamos No sé No sé cuál es Pero Claro Y hay torneos de Magic Y hay Hay circuitos ¿Cómo es? ¿Cómo se ¿Cómo se contacta la gente? Digamos En el Magic ¿O sigue existiendo? ¿Dejó de existir? Sí Sigue existiendo Es una empresa Que vende las cartas Que distribuye Entonces ellos Lo que hacen Para promocionarlo Es Hacen torneos Que a los torneos Vos tenés que jugar Clasificatorios Jugás los clasificatorios Para clasificar De ese torneo Si sos profesional Ya estás clasificado Para esos torneos Quiere decir Que nosotros ya Íbamos Y estábamos clasificados Para todos Pero vos no podés pagar Ninguna entrada De entrar Si o si Te tenés que clasificar O te clasificás jugando O te clasificás Por tener un status pro Y en los torneos Esos torneos Dan por ejemplo El premio mayor Es 40 mil dólares Para el primer Pero también te dan beneficio A final de año A ver Tipo Incentivan a los jugadores A que sean pro Te pagan los hoteles Te pagan los vuelos Antes había como Una Como lo que era Una carrera Para el jugador del año Que depende Como terminabas Te daban dinero Te mandaban un cheque A fin de año Estaba bueno Porque capaz que A fin de año Te llegaba un cheque De 20 lucas A tu casa Que vos decías Por haber jugado Todo el año Magic Y a ver En ese momento Era un montón de plata Para mí Y cada torneo Tiene su diferente Pricepool Y estaba muy bueno Porque Es decir Yo a los 22 22 años Ya me había dado La vuelta al mundo No sé Había recorrido todo Había estado En todos los continentes Jugando Y bueno A mí me parecía un sueño No Olvidate que Sentía que era lo máximo ¿Y cómo es la transformación Esa del Magic Al póker? ¿Cómo te acercas De lleno al póker? Perdón Pero una cosa más importante ¿Cómo le explicabas A tu entorno Que estabas jugando a eso? No No debe ser fácil No Un papelón Es decir La gente Todo el tiempo Estoy jugando a las cartitas Toda la gente A ver No es muy aceptado La gente no Yo creo que eso Pasaba también Un poco con el póker Y ahora ya dejó de pasar Que era como medio tabú Como que la gente decía ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando póker? Ahora porque Surgió el boom Pero A ver Yo jugué póker hace nueve años Holden Y desde hace Cuatro o cinco años Que tenemos Que se largó el boom Acá en Latinoamérica Pero antes de cuatro o cinco años atrás La gente no tenía idea ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando al póker en internet? Ah sí, muy bien Ya la vas a cobrar Claro Sí, vení mañana Que hay trampa Todo eso Está la gente pensando ¿Dónde jugaba al póker? En el lugar con humor Ahora todos ven el póker Como un deporte Era difícil explicarle a la gente Que yo estaba Viviendo de las cartitas Porque todos decían Ah, sí, jugando a las cartitas Yo esa pregunta Me la comí doscientas mil veces Sí, pero viajabas por el mundo Jugando a las cartitas Aparte me imagino Con la edad que tenías también En ese momento Tampoco estaba bien visto Tampoco estaba bien visto Y aparte Obviamente Obviamente mi familia Tiraba para el lado De seguir la facultad Entonces yo empezaba La facultad Largaba Me iba de viaje Volvía Un desastre Y hasta que en un momento Conozco un amigo Que es una persona Que quiero muchísimo Llamaba a Miel Tenenbaum Que el padre es argentino Y justo el padre Viene a firmar La película Tiene una productora De cine Viene a firmar Diarios de motocicleta En esa película De Che Guevara No sé si la vieron Y el chico Viene acá Y estaba parando acá Yo lo había conocido En Australia A él Y pegamos muy buena onda Y me dijo Bueno ahora En diciembre Voy a Argentina Vino para acá Nos hicimos muy amigos Pasé mucho tiempo con él Y me dijo Che ¿Por qué no te venías a Francia? Estás jugando bien A esto Yo le digo Bueno Puede ser Me dice Dale venite Te quedás en mi casa Al principio Yo le digo Bueno que buena onda Vamos a probar Entonces agarré Y justo fue la crisis Eso fue el 2001 Esto fue a diciembre del 2001 Y vos en Francia Imagínate No, no, no Diciembre del 2001 Llega este pibe Y me dice Bueno se arma todo el quilombo Saqueos Toda la cosa Me dice ¿Querés venirte a Francia? Te quedás en mi casa Ok, call Instant call Vamos para Francia Entonces ahí Para Francia Y llegué allá Y bueno Este pibe era muy bueno Y tenía un amigo Que era muy bueno en Magic Y ellos como que Ahí ya jugando Con todos los pros Porque los franceses Siempre fueron muy buenos Me empecé a jugar muy bien Y me empezó a ir muy bien Empecé a ganar plata Empecé a viajar Y como a fin de ese año Del 2002 Volvió un chico Que era muy amigo Que es Gabriel Nassif Que es pro de póker también Volvió de Estados Unidos Y me dice Che mirá En Estados Unidos Están todos jugando esto Y dice ¿Qué es esto? Y me mostró Lo que era el póker online Y esa fue la primera vez Que vi Tipo Creo que fue en noviembre Del 2002 La primera vez Que vi lo que era el póker Obviamente no tenía idea De lo que era Claro Online Online Bien Y como tomaste Bueno ahí ahora sí Insertándonos en el póker Cómo tomaste la primera sesión de póker Cómo fue Cómo iniciaste Jugaste online Imagino Sí No fue terrible Depositaste o no No fue terrible Yo te digo que Mi amigo llega y se pone a jugar Estaba jugando 5 o 10 limit Porque nadie jugaba no limit No existía Ok Entonces yo lo miro jugar Lo miro jugar Y el pibe ganaba Y ganaba Y ganaba Y ganaba Yo decía Esto es facilísimo Decía Esto es una papa Entonces el pibe agarra y dice Bueno ya era tarde Me iba a dormir Y yo le digo ¿Puedo jugar un rato en tu cuenta? Digo Me dice Sí jugá Voló el bank Lo destrozó Barbero dijo Mamá No Yo me acuerdo de esa noche Que pensaba que un 2 y un 3 Off Era una buena mano Porque había visto que hacía escalera Claro Entonces yo pensaba que esa mano Es el límite Imaginate como me fue esa noche Bueno a mi me parece a veces Que el 2 y el 3 es buena mano Voy por buen camino Va por buen camino Me falta un poco Me faltan 10 añitos Doc por favor Y como empezaste a ganar O sea Te preocupaste por leer algo Pediste que alguien te enseñe Te coache Te explique O fue a fuerza de perder 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 Que empezaste a ganar Bueno esa noche perdí Perdí 800 dólares Y me sentía horrible Estaba muy mal Tipo No podía dormirme nada Entonces dije Ah pero Ahí al otro día Discutiendo con mi amigo No me dijo Pero mirá Hay mucha estrategia Hay que aprender y leer Y no había muchos libros En ese momento Había Si te digo 7 libros Máximo Bueno la cuestión Es que no intentamos leer Todos los libros que había Y empezamos a ver Y empezamos a ver A ver qué era A calcular A ver las odds A ver todo lo que tenía Todo el contenido estratégico Del juego Y bueno Y ahí empezamos Pero al principio Era A ver Yo creo que empezar ahora Póker Es mucho más difícil Que cuando yo empecé A ver Cuando yo empecé Era un festival Era una fiesta loca La gente no tenía idea Claro Si no tenía idea Hacía cualquier cosa Y Y también poco la gente Tenía información Que eso es lo que ahora Tenemos Hay un canal de póker Solo de póker Como este En Argentina Eso no existía Nadie sabía Lo que era el póker acá Y Tanta Tan poca información Hacía que Toda la gente Agarraba Depositaba plata Y la perdía En dos minutos Nosotros Empezamos a tomarlo Seriamente Y nos fue muy bien Al principio Muy bien ¿Y cómo fueron Esos pasos Al principio? Vamos a dejar Si te parece Esta para el próximo bloque Que no tenemos más tiempo Para los seis Ya volvemos No hay nada más que decir